personas sobre qué es esta enfermedad, qué la causa, cómo prevenirla y por supuesto la forma más adecuada de tratarla. La encefalitis es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo como son la meninges o la médula espinal. Aunque las asociadas a la encefalitis se realizan cada año, aún hay muchísimas personas que desconocen esta enfermedad y cuando alguien en la familia la contrae no saben cómo proceder y se sienten abrumados por la situación. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Bueno, señores, qué interesante entrevista con el doctor Ramón Tallá desde la ciudad de Nueva York. Qué bueno que se toma en consideración el trabajo serio tesonero y fíjate que decía el doctor Ramón Tallá que al inicio de la pandemia, la ciudad más importante del planeta, por lo menos para la parte occidental, para nosotros, el continente americano, pero bueno, estaba desprevenida y este grupo de hombres y mujeres que constituyen más de 3.000 médicos de origen dominicano, alrededor de unos 800. Y ahí hay médicos de ascendencia asiática, hindú, norteamericanos, como no. Y el fuerte de este grupo sobre todo es la red de médicos no hospitalarios, atención primaria. El lugar más importante, ya lo ha dicho, y eso es importante, es resaltarlo quizás en nuestro portal. El lugar más importante de la atención en salud no son necesariamente los hospitales, sino la comunidad. Y qué bueno que el alcalde de Nueva York pues ha puesto al frente de esta comisión multisectorial al doctor Ramón Tallá, un santiaguero que ha hecho historia en la ciudad de Nueva York. Bueno, señores, hoy tenemos acá el tema, el plato fuerte del día de hoy es de la mano de la doctora Leonela Acosta, quien va a estar conversando sobre los trastornos respiratorios del sueño. Muy buenos días, doctora Leonela Acosta. Buenos días, buenos días. Gracias a Mauri por la presentación. Buen día, Lizania, doctora Fontaine. Saludo nuevamente. La verdad que bien agradecida con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un auténtico placer poder estar aquí con ustedes nuevamente. Y hablando sobre todo de este tema tan importante y con tanta repercusión que tiene la calidad de vida tanto de adultos como niños, que son los trastornos respiratorios del sueño. La doctora Leonela Acosta es médico especializada en otorrinolaringología en cirugía de cabeza y cuello y también tiene formación en otorrinolaringología pediátrica. Es profesora de medicina del área de ciencias morfológicas y profesora de otorrinolaringología para estudiantes de medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También tiene su consulta privada en el grupo médico NACO y en el Centro Policlínico Nacional. Y es egresada del Hospital General Plaza de la Salud y pues definitivamente que en el día de hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de conversar con ella sobre los trastornos respiratorios, los trastornos respiratorios del sueño. Yo creo que debemos comenzar justamente por ahí. ¿Cuáles son, doctora Leonela Acosta, cuáles son los trastornos respiratorios del sueño? Y es sobre todo la perspectiva de la otorrinolaringología. Sí. Antes de hablar de trastornos respiratorios obstructivos del sueño, sería bueno y cabe mencionar la importancia del sueño para lo que es la fisiología o el funcionamiento adecuado y normal del sistema en sentido general. Ustedes saben que el sueño es una conducta humana que debe hacerse de manera periódica. Es bien aceptable a nivel mundial que el sueño es imprescindible para la vida. Incluso tanto es así que si tú privas a un mamífero de sueño absoluto, indiscutiblemente este va a morir. Entonces, la privación del sueño, que es el efecto más importante de estos trastornos, es básicamente un efecto muy negativo y que impacta de manera sorprendente sobre la calidad de vida y las actividades cotidianas de toda la población en sentido general. De hecho, es bien conocido, por ejemplo, que en nuestro país una de las causas más comunes de muerte son los accidentes de tránsito vehiculares. Y es bien sabida la relación que guardan, sobre todo las privaciones del sueño y las alteraciones de sueño en los conductores de vehículos que sufren accidentes en las calles a diario. También, por ejemplo, la privación del sueño ha tenido un impacto a nivel mundial. Por ejemplo, es bien conocido el accidente de Chernobyl cuando explotó la planta nuclear, así como también otros incidentes ocurridos a nivel mundial. O sea, en sentido general, realmente el sueño es algo fisiológico y debe formar parte principal de toda persona. Entonces, al hablarse de trastornos respiratorios del sueño, básicamente lo que hablamos es de una serie de condiciones respiratorias crónicas que han aumentado la incidencia en su presentación en los últimos tiempos. Por ejemplo, ya se sabe, o sea, la prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño ya es tan común y le siguen a lo que es el asma bronquial e incluso la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al uso del cigarrillo. Nótense si es tan común este tipo de trastornos. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 100 millones de personas en el mundo padecen de algún trastorno respiratorio del sueño. Clínicamente, lo que caracteriza a los trastornos respiratorios del sueño es la presencia de ronquidos y esfuerzos respiratorios generalmente secundarios a un bloqueo o una obstrucción o un colapso de la vía respiratoria superior. Doctora, usted sabe que hace justamente una semana estuvo por aquí la doctora Ana Robles, quien es neuróloga, hablando sobre trastornos del sueño, pero relacionados a la neurología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos trastornos que tienen un origen neurológico a estos trastornos que son de temas respiratorios? No es lo mismo decir trastorno del sueño a un trastorno obstructivo respiratorio del sueño. Cuando nosotros hablamos de alteraciones respiratorias durante el sueño, estamos hablando básicamente del colapso de la vía aérea que se produce durante el sueño y las consecuencias fisiológicas de este colapso de la vía respiratoria, que es diferente al arsenal de condiciones que se presentan neurológicamente por alteraciones del sueño, como son el insomnio, la depresión, la hipersomnia y demás. Pero ya aquí, básicamente, nos enfocamos en las repercusiones que tiene ese bloqueo, esa obstrucción de esa vía aérea, en el sueño reparador y en poder conciliar adecuadamente un descanso. Doctora, hay un síntoma común al otro día. Tengo sueño en el horario normal, en el horario de labor, en el horario de actividad, en el horario social. Pero, porque tengo sueño, yo no lo sé, porque lo que me pasó, yo estaba durmiendo. Entonces, del sueño, habla el otorrino, habla el neumólogo, habla el neurólogo, habla el psiquiatra, habla el psicólogo. ¿Quién más? Entonces, ¿cómo una persona que al otro día el único problema que tiene es que cuando está en actividad tiene sueño, ¿cómo esa persona dice, déjame ir donde está el especialista, de esos que yo mencioné? Bueno, una de las características clínicas del llamado síndrome de apnea obstructiva del sueño, que ya viene siendo como el extremo final de esta serie de condiciones, una de las características clínicas es la sonolencia diurna, que es el paciente que siempre tiene sueño, pasa el día entero decaído, es un paciente que no responde normalmente a sus actividades cotidianas diarias y esa es una de las manifestaciones más importantes en este tipo de paciente para hablar de que tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora bien, el paciente regularmente no se percata de manera inicial de la sonolencia que tiene y el decaimiento. El paciente casi siempre con algún trastorno respiratorio del sueño va a la consulta porque por los ronquidos. Ese es el síntoma más habitual y que siempre hace llevar al paciente a la consulta de otorrinolaringología. Ahora bien, de hecho, ni siquiera el mismo paciente es el que se entera o el que se da cuenta y dice, mira, yo ronco, déjeme yo ir a la consulta porque esto no puede ser normal. No. ¿Quién usted cree que se da cuenta? Es la pareja. ¿Quién duerme? El cónyuge, que casi siempre son ellos, ya sea hombro o mujer, las que generalmente acuden para una consulta especializada. Hoy en Cátedra Médica hablamos con la doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga, sobre trastornos respiratorios del sueño. Queremos recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctora, entonces, ¿cómo se da esta relación entre el sueño y el sistema respiratorio? Bueno, pasa que cuando nosotros estamos, por ejemplo, despiertos, de manera normal, nosotros tenemos una vía aérea permeable, donde no hay polo regular, no debe de haber resistencia. Cuando yo me refiero a una vía aérea, para que la población me entienda, yo me refiero a esos canales que tiene que atravesar el aire para poder llegar a los pulmones. ¿Cuáles son las estructuras que forman la vía aérea superior? Bueno, tenemos las fosas nasales, cavidades nasales, la faringe, que es ese espacio muscular que tenemos inmediatamente posterior a la nariz, la cavidad oral, y también la laringe, que ya es la estructura rígida que tenemos en el inicio del cuello y que permite el paso del aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De manera habitual, mientras estamos despiertos, se mantiene la tonicidad de esas estructuras que son musculares, son rígidas, mantienen esa permeabilidad de la vía aérea. Ahora, durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de relajamiento. Ese relajamiento se produce por la disminución del tono de esas estructuras, tanto la cavidad nasal, la faringe, la lengua, el paladar, que son las principales involucradas en esta condición. Entonces, al tener esa disminución de ese tono en esa vía respiratoria, se produce un colapso durante el paso del aire de la respiración. ¿Qué pasa? Que ese colapso ocurre de manera natural en casi todos los pacientes. Es normal que durante el sueño tiende a haber un colapso. Lo que pasa es que ese colapso debe ser parcial. Ahora bien, si ese colapso es total, entonces el aire que pasa durante la respiración, sobre todo durante la inspiración, va a encontrar una barrera, va a encontrar una resistencia. Y esa resistencia va a empezar a generar vibraciones de esas estructuras y es lo que genera el ronquido. Bien, tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Queremos preguntarle, cuando le sale bacteria a uno de los oídos, como las tapilococos y las celomodas. ¿Qué le dice el otorrinobo a uno? Porque, por ejemplo, mi hermana fue y le dijeron que eso no era nada. Bien, le va a responder la doctora. Bueno, ese tema se escapa un poquito de... Pero, habitualmente el oído es una... El conducto auditivo generalmente es una estructura contaminada. Hay bacterias que se encuentran de manera natural, que pertenecen a la flora normal, que siempre van a estar ahí, pero que no nos hacen daño. Como son los tapilococos, las pseudomonas, etc. El hecho de que un paciente tenga un cultivo positivo de un oído no quiere decir que tenga una infección, ¿ok? A veces, cuando se altera el equilibrio normal de ese conducto, ya sea por la humedad o por la manipulación, a veces esas bacterias pueden volverse agresivas y afectar y producir inflamación, ¿ok? Pero el simple hecho de que esté presente no quiere decir que haya una infección, que haya una enfermedad. Hoy hablamos sobre trastornos respiratorios del sueño con la doctora Leonela Acosta, otorrinolaringóloga. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 son nuestras líneas de contacto para que usted se comunique con la doctora, exprese sus inquietudes, sus dudas. Ella está aquí para eso en esta mañana. Doctor Roberto LaFontaine. Doctora, un gran amigo, perteneciente a este equipo, una vez me le dormí yo, yo estaba muy gordo, me recuerdo, estábamos conversando y me quedé así, y él me dijo, primero con una interjeción, usted tiene el síndrome de Piqui. El síndrome de Piqui entra dentro de este conjunto de paciente gordo, que te digo, se duerme con mucha facilidad, le ronca, se le trancan las vías aéreas, entraría dentro de este conjunto de patologías obstructivas. Y dentro de esa misma pregunta, doctora, también que, de paso, usted te explica cuáles son los tipos de trastornos del sueño que podemos identificar. Dentro de ese mismo. Realmente sí, no es algo tan común, generalmente el síndrome se caracteriza porque un paciente obeso, regularmente, además de que hay obesidad, también puede haber una hipoventilación, o sea, el paciente no se ventila adecuadamente, puede haber cianosis, hipertensión arterial y también algunas otras condiciones, por ejemplo, hematopoyética o de la coagulación. Forma parte, por decirlo así, no forma parte de los trastornos respiratorios del sueño como entidad propia, pero sí está dentro de su característica, sí incluyen los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, dentro de esa tipificación o clasificación de los trastornos, doctora, ¿cuáles podemos mencionar? Ya usted mencionó uno de un adelanto, pero bueno, ya ahora explicándolo detalladamente y cuáles son los otros. Sí, mira, los trastornos respiratorios del sueño incluyen, como ya le había dicho inicialmente, un conglomerado de condiciones que tienen, en sentido general, producir ronquidos con esfuerzo respiratorio y colapso de la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un colapso de la vía aérea, puede haber una disminución del flujo de aire a través de la vía aérea. Este flujo de aire puede ser parcial o puede ser total. Cuando es un flujo de aire parcial que se interrumpe, esto quizá no tenga tantas repercusiones en el paciente, o de hecho, cuando no tenga ninguna alteración en el flujo. El problema está cuando este colapso de la vía aérea produce un compromiso en el flujo total de la respiración, lo que se conoce como apneas o paradas respiratorias. Ahí es que viene, entonces, surgen las cascadas de eventos detonantes que son lo que van a deteriorar la condición general del paciente en sentido general. Entonces, nosotros tenemos dos extremos de los trastornos respiratorios del sueño. Tenemos, por un lado, los ronquidos simples y por otro lado, en el otro extremo, tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? El ronquido simple es el típico paciente que tiene un colapso de la vía aérea, o sea, tiene un compromiso del paso del aire con vibración de las estructuras de la orofaringe, pero que no tiene apneas ni tiene hipoapneas. O sea, el flujo a través de esta vía nunca se ve interrumpido. Ahora bien, tenemos en la contraparte, entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que sí se caracteriza por una serie de condiciones, incluyendo un índice de apnea y hipoacnea elevado, o sea, apneas en varias ocasiones durante el sueño, hipoacnea. Además, este paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño se va a caracterizar porque es un paciente que tiene una sonolencia excesiva durante el día. aménse, doctora, yo duermo durante la noche, pero en el día es como si no hubiera descansado, yo siempre estoy hipoactivo, no puedo realizar las actividades cotidianas de manera normal. y aparte de eso, es un paciente, el paciente que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, es un paciente que además ya tiene muchos efectos neurológicos, cardiovasculares, metabólicos, o sea, es probable que ese paciente sea hipertenso, es probable que ese paciente pues tenga alguna alteración en la intolerancia a la glucosa, sino que es diabético, y es un paciente realmente que ya tiene un deterioro importante en la calidad de vida. ¿Cómo nosotros debemos abordar los trastornos del sueño, los trastornos del sueño según la doctora Leonela Acosta, quien en el día de hoy estamos conversando de trastornos, de los trastornos del sueño desde la perspectiva de la otorrinolaringología? A través de 809-682-9850, 682-9850, nosotros podemos hacer contacto con cátedra médica, eso es, a nivel nacional, 809-682-9850, y desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Bien, doctora, usted ya ha dicho algunos síntomas que pueden tener los pacientes con estos trastornos, pero estos síntomas varían atendiendo a si se trata de un ronquido simple o si se trata de una apnea obstructiva del sueño y cómo se establece esa diferencia entre los síntomas. yo le había dicho que nosotros tenemos esos dos extremos, o sea, tenemos el paciente roncador simple, que es el simple paciente que ronca. Exacto, que no debemos confundir una persona que ronca con la apnea obstructiva del sueño. Exactamente. el paciente que tiene apnea es roncador, no todo el que ronca es acnea, esa sería quizás la diferencia que tendríamos que hacer. No todo el paciente que ronca tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero se ha demostrado que si ese ronquido se posterga en el tiempo, es un futuro candidato en un porcentaje importante de los casos a desarrollar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Doctora. Ahora bien, si la mayoría de los pacientes o todos los pacientes por lo regular que tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen ronquido. El ronquido es el síntoma más común en sentido general en estos trastornos. Doctora, ¿por qué la pareja bota a un hombre de la cama por el ronquido simple o por la apnea obstructiva del sueño? ¿Y cuál de los dos es el causante de los divorcios? La importancia del ronquido el ronquido tiene una gran importancia clínica pero la importancia clínica del ronquido tiene dos vertientes. O sea, es un fenómeno social por su repercusión que tiene en la pareja, en la relación del cónyuge y tiene un impacto médico. es un fenómeno médico por las repercusiones que genera sobre la persona en sí. Pero realmente es increíble los casos que se han presentado generalmente y las parejas que acuden a la consulta que son las primeras generalmente en quejarse y las primeras en querer buscar atención por este tipo de situaciones. La verdad que es bastante común. ¿Quién ronca más? ¿La mujer o el hombre? El hombre. ¿El hombre es más roncador? Claro. ¿Y en el caso por ejemplo? La prevalencia del ronquido se estima que es en el 40% de los casos en el hombre y la mujer es en el 20%. ¿Y quién acude más? Sin embargo, después de los 50 años de los 60 años aproximadamente de edad se dice que el 50% de todos los hombres después de los 50 años roncan. ¿El 50%? El 50%. ¿Por qué? Existen factores de riesgos que son condiciones que están presentes en los individuos que son los que lo hacen más vulnerable a tener una obstrucción de la vía aérea superior. por ejemplo la edad es el principal factor de riesgo el sexo la obesidad el consumo de alcohol el consumo de tabaco todos esos son factores que se han asociado a los pacientes roncadores desde el punto de vista de la obesidad eso es un tema muy importante y el que se ha venido estudiando desde hace aproximadamente dos décadas que más o menos lo que tiene más o menos este tipo de condiciones que se ha venido pues indagando un poquito más a profundidad y si se ha asociado considerablemente pero no el tipo de obesidad generalizada desde el punto de vista otorrinolaringológico y fisiopatológico lo que más se ha asociado al síndrome de anemia autructiva del sueño es la obesidad cervical o sea el perímetro cervical o sea un cuello gordo exactamente y corto habitualmente correctamente habitualmente el paciente que tiene o las personas que tienen en el cuello corto son gordos son pícnicos tenemos que irnos señores a una pausa hoy conversamos con la doctora Leonela Acosta y el tema es los trastornos del sueño y es la visión de la otorrinolaringología no le cambie ya volvemos en cátedra médica goto